Hola amigos de Kinder Collector, antes que nada pues los que se estarán preguntando por qué estoy haciendo este video en Kinder Collector Les platico que decidí recientemente pues ahora manejar únicamente un solo canal, Kindergok ya no lo voy a estar utilizando Voy a estar mejor haciendo todo el contenido aquí en Kinder Collector y por eso ahora estoy haciendo, este es mi primer unboxing de caja sorpresa Que voy a manejar aquí en Kinder Collector y pues bueno en esta ocasión le toca el turno a la Marvel Collector Corps que es ahora de villanos Esta me acaba de llegar en el mes de noviembre y pues la única motivación que yo tengo de abrir esta caja es ver si está padre el pin Que estoy coleccionando yo los pins, aquí tengo un par de los que me salieron en cajas anteriores, por ahí le voy a tener el otro Y este pues a ver cual de los dos Funko Pops me salieron, ya saben que esta caja se caracteriza porque tiene un costo aproximado de 25 dólares Más envío y te envían al menos 50 dólares en productos sorpresa, mínimo te garantiza que va a venir una figura Funko Pop Yo ya vi que pues ahora vienen dos posibles Funko Pop, siempre era el mismo para todos los suscriptores Lo único que variaba era la playera que podía ser diferente o algunas otras cosas como el Mystery Mini en la caja de Ant-Man Pero en esta ocasión el Funko podía ser diferente Hay dos que ni me acuerdo como se llaman, Morpheus creo que es el nombre de la figura Este pues para mi está muy feo tanto el normal como el zombie pero creo que el zombie está un poquito mejor Entonces ahorita a ver cual de los dos me toca, ojalá que sea el que más me gusta que creo que sea el zombie Pero en realidad ninguno de los dos me gusta, seguramente voy a estar vendiendo esta figura Y pues bueno, ahora si vamos a abrirla y a quitarme la duda de cual de los dos Funko Pop me va a salir Lo primero que vemos al abrir la caja es el parche Híjole, no viene al parecer el... espero que venga adentro el pin Que es lo que yo les digo que estaba esperando y al parecer no viene Miren, aquí está, que es Red Skull Está padre el parche, también los estoy coleccionando porque se ven interesantes Vamos a ponerlo por aquí y esperemos que dentro venga mi pin y que no se haya caído en el trayecto Híjoles, creo que no va a venir mi pin, hombre, que mala onda Bueno, aquí está la playera, la voy a poner aquí de lado Vemos que viene un cómic, ¡ay! ahí está mi pin, que bueno, estoy contento Y ahí ustedes ya están viendo el contenido junto conmigo Vamos a ver primero el pin, ¡ay! miren, está muy padre Es de Green Goblin, aquí está Se ve muy, muy padre ¡Ay! déjame le levanto de nueva cuenta para que ustedes vean Ahí se está deteniendo con el lámpara que utilizo para darle mejor luz a mis videos Y pues me gustó bastante este Esto sí es algo que me voy a quedar Y sí me tocó el zombie, miren Que creo que está un poquito mejor Pero bueno, vamos a empezar a ver el contenido ¿Qué les parece que veamos primero? Pero vamos a ver primero el Dorps, que es de Loki Miren, está muy padre, está muy grande Este, el anterior que había salido en la caja de Marvel Collector Corps Recordarán que fue el de Ultron Y era más pequeño según yo Este, bueno, a lo mejor porque aquí, fíjense la presentación que viene En el otro venía en una cajita tipo Mystery Mini como esta que tengo aquí De New Walking Dead Este, y este trae como los Funkos Trae un blister Este, o no sé cómo le quieran llamar ustedes A la cajita transparente que viene adentro Entonces, eso le da un poquito de mayor volumen Y obviamente también los, los cuernitos que tiene aquí en su casco Que se vean más grandes Pero para mí se ve muy, muy padre este Dorps Este es el primero que veo que, que me gusta Está muy padre Ahí está Es el número 61 En la serie de Marvel Ven, acá están los demás Capitán América Iron Man Hulk Spider-Man Thor El de Thor también se ve padre Deadpool Wolverine Este, la bestia Goldrider Magneto Este, Mystique Y la bruja Hace poco me salió también otro, no me acuerdo cuál era Que sería el mismo, no Me salió uno de Wolverine Edición especial que venía en otra caja De las que he estado abriendo Se ve muy padre el de Loki Estoy pensando en quedármelo Vamos a dejarlo por aquí Y al final les doy el valor aproximado De cada una de las cosas que viene adentro Para ver si valió la pena esta caja Que seguramente, yo creo que sí Otro de los artículos que viene Es un llavero Aquí está Marvel Collector Corps Exclusive Es un Pocket Pop Kei Chain Un llavero exclusivo Similar a los Funko Pop Es una figura Funko Pop Pero en pequeño Y es un llavero Ahí están Estaba viéndolo porque tenía la La curiosidad de si serían resistentes Y veo que Está la figura Y arriba trae insertado un Pues una cosita de metal Y ahí va la cadena O sea, no es que sea algo de plástico Que se pueda romper Como comúnmente pasa en muchos llaveros Y pues este es de ver Ay miren, es Bobberhead Que padre Vamos a abrirlo porque Esto no es muy común Que lo tenga la gente Y este, pues vamos a mostrarlo Tienen relativamente poco este tipo de llaveros Ya habían sacado algunos Pero eran así como que pequeños Y ahora empezaron a sacar muchos La gente de Funko Vamos a sacarlo Trae aquí una manchita blanca Que la estoy quitando Si se quita Y miren Vamos a ver como Como se mueve Porque el cuerpo está muy pequeño Para agarrarlo Y la cabeza además de que está más grande Y pesada Trae todo el peso de esto Pero pues miren Ahí se mueve Hacia adelante Hacia atrás No tiene la misma El mismo movimiento Que una figura Normal de las Bobberhead Yo por ejemplo Tengo aquí la Mimole Miren Se mueve tantito Y se mueve bastante Es muy diferente En realidad No trae Siento que no trae el resorte Creo que no trae resorte Pero bueno Como quiera Creo que está bastante original Bastante llamativo Y pues vamos a A guardarlo Para seguir mostrándoles El contenido Que se ve en aquí En esta caja Marvel Collector Corps Del mes de Creo que es de octubre Y me llegó a mí Por ahí de noviembre Y ya estoy esperando La que sigue Que la que sigue Les adelanto Va a ser de Guardianes de la Galaxia Y la pista Que nos dieron la gente De De la caja De Marvel Collector Corps Es que va a ser La caja más grande Que se haya Manejado hasta el momento Mucha gente piensa Que puede ser Algún vehículo Porque ya recordarán Que en la primera caja Venía un Hulk Buster Que es bastante grande Entonces Si no es Una figura De 6 pulgadas Debe ser algo más grande Como un Un carrito Entonces seguramente Voy a estar pidiendo Varias cajas Y miren Aquí vemos Al zombie Está el Normal Y el Ya en La forma De zombie Zombie Morbius Aquí está La etiqueta De exclusividad Y pues bueno Ahí está la figura No me llama Tanto la atención No me gusta No me la pienso Quedar Pero pues aquí Se las muestro Para que la Para que la conozcan Hay unas tipo Aquí se me encanta Apareciendo abajo De los hombros No voy a entrar A hacer detalles De esto Porque no No me gustó mucho Vamos a seguir Mostrando el contenido Viene un cómic Aquí está el cómic Del invisible Iron Man Collector Corpus Está evaluado En 4 dólares Es una Perdón Es una variante Una edición variante Aquí lo Lo menciona abajo Entonces para los coleccionistas De cómics Yo creo que es algo Muy interesante Y por último Vamos a sacar La playera Para mostrarla A ver que tal De nueva cuenta Es gris Cosa que no me gusta mucho Pero bueno Este Voy a A quitar esto Un poco Vamos a quitarla acá Para poder Este Mostrar mejor La playera La estoy viendo En estos momentos Yo Y la playera Así me gusta Me gusta el diseño Ahí arriba Viene Venom Al centro Del lado derecho Arriba Viene Ultron Al centro Dicen Marvel Villanos Inglés Del lado izquierdo Viene Loki Me gustan mucho Los dibujos La verdad Ahí está El Green Goblin Abajo del logotipo De Marvel Del lado derecho Viene otra Otra vista De Ultron Más Abajo Hacia la izquierda Viene Thanos Ahí viene A su derecha La guantaleta Y por acá está Red Skull Ahí está Me gustó bastante El diseño De De esta playera La anterior También me gustó La que venían Las figuras Tipo juncos Lo que no me gustó También fue el color No estoy muy convencido De los colores Que están sacando El gris Y el negro Los de mis favoritos Pero eso no quita Que sea una buena pieza Y pues bueno Lo que les prometí Ahora si vamos a Considerar El valor De este paquete Estos diabetitos Promedio Están en 130 Los pueden encontrar En oferta En 100 Pero al ser Un exclusivo Que solamente Se encuentra aquí Yo creo que Hay que darle Un valor De 150 pesos Esta figura También es Una exclusiva Normalmente Andan en 200 pesos Pero Al ser exclusivo Aumenta Y más que Yo creo que es una pieza Muy padre Son 250 Vamos a ir haciendo La suma 250 400 pesos Aquí hasta el momento Las playeras Ya saben que yo Normalmente las valúo Promedio en 200 pesos Aunque pueden estar Más caras De hecho las playeras De Funko Llegan a costar Hasta 500 pesos Una playera Pero bueno Ahí van ya 600 pesos El cómic No soy experto No tengo mucha idea Pero Vamos a ponerle 100 Si ustedes creen Que valga Más o menos Pues díganmelo Para saber Cómo voy Evaluando las cajas En un futuro Ahí ya van 700 pesos Y este tipo De figuras Funko Normalmente Se venden Aproximadamente Pues en el peor De los casos En 400 pesos Y en En casos Como por ejemplo El Hulkbuster Se llega a vender Arriba de los 1000 Yo le voy a dar A esta Porque está fea Para mi gusto Le voy a dar Un valor De 400 pesos Entonces Ahí ya va Un valor De 1100 pesos Más el parche Y el El pin Que yo calculo Que deben estar En 150 Promedio Es un valor Aproximado De 1200 pesos Para el mercado Mexicano Estas cajas Como ya sabrán Ustedes Las venden Promedio Pues 1200 1300 1500 Pesos Y las llegan A vender Bastante caras Aquí en En nuestro país Pero si ustedes Las compran Directamente Con Marvel Collector Corpse Usando tarjeta De crédito Y pidiendo El envío Para México Les cuesta Aproximadamente 700 800 pesos Y si las compran En preventa En varios lugares Pues les cuestan Promedio 1000 pesos Entonces Pagar 1000 pesos De 800 a 1000 pesos Por esta caja Que vale más Y que tienes Contenido Súper exclusivo Yo creo que es algo Que si vale la pena Les recomiendo Pedir las cajas De Marvel Collector Corpse Lo que hace mucha gente Es que les llega La caja Y si no les gustó A ellos Pues lo que hacen Es que la revenden Normalmente Si la ofrecen En 1000 1200 pesos Se llega a vender Con mucha facilidad Porque Pues hay mucha gente Que no pide las cajas Y ya cuando las ve Las quiere tener Entonces Pues bueno Si alguno de ustedes También No tiene tarjeta de crédito Y la quiere pedir Y necesita ayuda Pues contáctenme Ahí tienen Todos mis redes sociales Lo que más checo Es el El Facebook Y también Este Pues ahí tienen Mi correo Que es Hola Arroba Indercolector Punto com Y ahí si quieren Que les ayude A pedir Esta o alguna Otra caja De todas las Que yo estoy trayendo A Estados Unidos Pues nada más Es cuestión De que me contacten Pues bueno amigos Espero que les haya gustado Este video Me despido Mostrándoles aquí Los pins Que yo me voy a quedar Para mi colección Déjenme sus comentarios Denle like a este video Y suscríbanse Nos vemos pronto Hasta luego